Tenemos los ingredientes para hacer maniobras muy arriesgadas. ¡Vamos a ello! Empezaré haciendo varios flips teniendo un techo alambrado. Bueno, he tenido suerte. Ahora voy a hacer lo mismo pero con techo de chapa. ¡Gracias! Y ahora me la juego. Techo de chapa y dos contenedores en él. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último os dejo una imagen a 120 frames por segundo en Full HD. ¡Gracias! Bueno, esto ha sido todo amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!